El encargado de la CEPLA de Icedemun tiene la instrucción del jefe del Ejecutivo para continuar en la atención de las autoridades municipales. Primero, seguir atendiendo como hasta ahora y como se ha venido atendiendo a todos los presidentes municipales, independientemente de que haya reuniones en algunos jueves municipalistas, la atención siempre ha sido permanente. Ellos nos hablan a veces vía telefónica o llegan directamente a la oficina, ya sea desde Edemun o a la oficina de CEPLA de y cuando ellos también nos piden alguna cita con mucho gusto se las damos. Entonces, la atención ha sido permanente con ellos. Por ello, el programa denominado Jueves Municipalista se normalizará a partir del 5 de septiembre. Y la idea principal es que en estas reuniones los presidentes de manera conjunta puedan acceder a las dependencias estatales que les permitan a ellos resolver problemas que traen ya de tiempo, darle seguimiento a sus programas, darle seguimiento a sus obras y ver los programas que continúan. Yo creo que es bueno que en una sola reunión ustedes puedan acceder a 5, 6 o 7 dependencias a la vez. Recursos para continuar con las obras convenidas son lo más solicitado por los presidentes municipales. Yo quiero decirles que precisamente desde la próxima reunión seguramente ya estará el gobernador en el momento y en las condiciones de informarles sobre todo lo de la obra convenida 2013 que está ya por iniciarse y los presidentes ya han venido presentando sus proyectos ante CEPLA. Ya les puedo decir que tenemos proyectos de 52 ayuntamientos y seguramente hoy llegarán unos más así que todos los días están llegando proyectos de diferentes ayuntamientos para su validación. La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas nos valida aquellos proyectos que le corresponden. Otro nos valida CEAC, por ejemplo, son proyectos de carácter hídrico. Y todos los días que duren ellos validándolos nos los entregan y estamos listos en ese momento para poder aplicar los recursos. Estamos también llegándonos los recursos para el programa de FONREGION. Entonces estamos ahorita trabajando en eso para que rápidamente bajen los recursos a los ayuntamientos. En torno a los recursos que aún no han sido otorgados, el funcionario asegura compete a la Secretaría de Finanzas y Administración. La cabeza de este programa es la Secretaría de Finanzas. Ellos son los que están haciendo cabeza en esto, ellos son los que tienen la información detallada. Nosotros lo que apoyamos como CEPLADE es hacer una inspección de que el avance de obras que se tienen en los diferentes municipios. Quiere decir, Finanza nos pide que revisemos las obras que ellos quieren validar y revisar para poder pagar. Y los supervisores de nosotros, CEPLADE, revisan de acuerdo al expediente técnico y le entregan el dictamen a Finanzas. El apoyo a los ayuntamientos continuará por parte de CEPLADE y CEDEMON. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.